Ahora tenemos otra medalla final de bronce, entre Colombia y Cuba otra vez, esta vez disputando la medalla de bronce, en la categoría de 78 kilos, Cuba y Colombia, igual disputando el agarre, la agarra por detrás, la otra se zafa, no puede desequilibrarla, no pasa nada, vamos al centro, ahora se va con todo pero no puede, básicamente la persona que obtiene el agarre de manga es la que va a controlar la lucha, si te agarras la solapa no tienes tanto control, pero cuando lo hagas agarrar tu manga y la solapa tienes más control, y así puedes ejecutar tus técnicas favoritas, que no se ha visto nada, 0 a 0, 4 minutos 13, siguen disputando los agarres, nadie se agarra, duro manoteo, siguen manoteando y eso no le va a gustar a los jueces nada, se salen del área, fuera, se vuelven a meter al centro, ahí viene la primera amonestación, esa es la amonestación para Colombia por no atacar, que eso es la primera advertencia, la segunda ya viene como un número uno en la pizarra, mucho cuidado, que así se te puede ir la medalla, pero como le hace si no se deja agarrar nadie, ahora ya Cuba tiene el agarre, lo pierde, la sigue, y básicamente no han hecho nada, de pronto logras tu agarre, tienes que entrar luego, luego, porque si no se atacaba, la oportunidad de atacar, nadie se agarra, pienso que los van a amonestar de nuevo, ahí va, míralo, ahora sí, contra Colombia, ya viste la pizarra, a favor de Cuba, en forma de yuco, o cuarto de punto, lo que quiere decir, ahora que Colombia, ahora la deriva, que no puede, se quedan atorados, y no dan la vuelta, quiere decir que ahora, para que Colombia pueda igualar, este marcador tiene que hacer un yuco, o un cuarto de punto, y para superarlo, un medio punto, pero si no ataca, la pueden amonestar, y ahora se convierte en medio punto, es cosa de sumar y restar, y la curva mantiene el agarre, y la agarre Cuba, y se agarra, y el cambio de técnicas de pierna, no lo llevan a nada, y el árbitro las lleva al centro de nuevo, y el árbitro las lleva al centro de nuevo, y el árbitro las lleva al centro de nuevo, dos minutos quince, y Cuba con la ventaja, rompe el agarre, la invita al centro, y ahora la van a volver a amonestar de seguro, sigue el combate, tiene su solapa, trata de girar, no hay desequilibrio, el árbitro las levanta, el árbitro las levanta, y la van al centro, se acaba el tiempo, ahí viene la segunda amonestación, ahora se va para medio punto ya, se va a medio punto, quiere decir que ahora necesita derribarla por medio punto para empatar, por tratar de lograr el punto completo, obviamente no lo va a poder lograr, porque la cubana no lo deja ni agarrar, se van al centro, y ya una ventaja de medio punto es muy amplia, si se ha ganado el combate pasado, queda un minuto, o sea que si la cubana tiene tantito cuidado, pretende atacar, se va a acabar exactamente, pero eso cuenta como ataque, entonces mientras se la lleve así, va a poder ganar esa medalla de bronce, pura maña y experiencia, es lo que separa a esas dos competidoras, y si la competidora de Cuba hace el ataque y se cae, y ahí se acaba el ataque, se gasta 15 segundos, y ahora ya la mano nos queda en 50, el árbitro manda a llamar a las esquinas, y podrían decidir descalificarla, porque ya la cuarta amonestación, ya está en medio punto, la pueden descalificar, a Colombia por no atacar, y eso le daría la automática victoria a Cuba, vamos a ver que pasa, exactamente, cuarta amonestación, y le dan el gane a Cuba, por falta de ataque.